El afecto no surge de la nada, sino que surge de la inclusión social, surge de un país con más igualdad, con más igualdad de oportunidades, pero también con más igualdad de derechos. Y eso se ve aquí claramente también con los pueblos originarios. Y ver que Jujuy también va a cambiar para siempre su historia, el esfuerzo que está haciendo el gobernador, pero también el proyecto nacional que incluye este tipo de posibilidades. Y realmente una gran armonía, 4.200 metros, donde han consensuado el gobierno, han consensuado los inversores, han consensuado los trabajadores, han consensuado los pueblos originarios, para llevar adelante una tarea que además de ser productiva, además de crear puestos de trabajo, va a ser protectora del medio ambiente. Hay tecnologías desarrolladas en el propio lugar. No es que se traen todas las tecnologías de afuera, sino que hay conocimiento jujeño, conocimiento argentino, y esto me parece que es un salto de calidad. Y sobre todo la participación también de los jóvenes, la posibilidad hoy de estar trayendo las netbooks del programa Conectar Igualdad, que junto con el gobernador, en nombre de la Presidenta, llevamos a tres colegios de pueblos chiquitos. Pero para la Presidenta no hay pueblos chiquitos o pueblos grandes. Hay argentinas y argentinos que tienen necesidades, dificultades, y entonces ahí va a estar el gobierno siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!